Suman ya más de 140 calles pavimentadas en el municipio y comunidades aledañas. Fueron Rancho Seco y la luz en donde se entregaron las obras de pavimentación. La primera en ser inaugurada fue la calle Pueblo, en la comunidad de Rancho Seco, en donde la delegada Marielena Medina mencionó que a pesar de que falta mucho por hacer, el apoyo de la sociedad al gobierno también es fundamental. Fueron 848 mil pesos para la pavimentación, además de 118 mil pesos para la red de drenaje. Este es un programa también de apoyo a su convenio, que ha sido un programa realmente que algunos critican, pero que ha tenido resultado, que es una colaboración absoluta de la ciudadanía, porque así se valora mucho más. En segunda instancia, en la comunidad de La Cruz, fue la colonia Emiliano Zapata, la obra entregada con una inversión de 165 mil pesos, obra con la cual los alumnos de la secundaria se verán beneficiados. Además de estas inauguraciones, se plantean otras obras como la pavimentación de la entrada a la comunidad, con 200 mil pesos, y la calle Álvaro Obregón, con 200 mil más. Con imágenes de Yertel Alcántara, información de Diana Rentería, para Vía Noticias, Lisa Moctezuma.